Estamos con un representante importante del Partido Colorado y hablando justamente entre bambalinas, fuera de micrófonos, de cómo está la cosa, ¿verdad? Porque usted, señora, usted, señor, nosotros acá y todo el mundo pendiente de qué va a acontecer el domingo 30 de abril, porque se alargó mucho la cosa, ya queremos un resultado, un final y que se llegue a un final con todos los honores, ¿verdad? Porque lo que menos querríamos es que se compliquen las cuestiones porque el que no ganó diga que hubo trampa y ese tipo de cosas como acontece a veces y eso es lo que nos queremos que ocurra y les soy honesto y yo creo que ustedes piensan de la misma forma el que deba de ser el victorioso, el triunfador, el ganador que reciba el apoyo de la ciudadanía porque al fin de cuentas, él tiene que hacer un buen trabajo, el mejor para empezar a abrirnos paso en estos cinco siguientes años y si empezamos a complicar la cuestión antes de tiempo, inclusive, eso va a ser muy peligroso. Esperemos que sea solamente una intuición, intuición momentánea de parte de quien les habla, pero yo quisiera que se llegue a buen término porque esperamos mucho tiempo, toda la ciudadanía está ansiosa, quiere un cambio en Paraguay y tenemos que llegar a ese cambio con el esfuerzo mancomunado de todos, cada uno de nosotros, porque una persona no va a hacer el cambio, todos tenemos que hacer el cambio, y tenemos que apostar y apoyar a aquel que logre obtener el mayor puntaje y la mayor cantidad de votos, honestamente también, honestamente también. Ángel Ramón Barchini está con nosotros, el querido Lucho, él pasó por un montón de estamentos, fue abogado, por supuesto, juez, fiscal, el embajador, estuvo en el parlamento y ahora también se postula senador por la ANR para el 30, recorrió toda la república en estos últimos meses, justamente dejó, renunció creo que a la embajada por venir a meterse de vuelta acá a la política y apoyar a su partido El Colorado. Querido Lucho, bienvenido, ¿cómo estás viendo el pulso de lo que se comenta, lo que dice la gente? No hablo de la prensa, porque la prensa lamentablemente en su gran mayoría también está, qué sé yo, jugando su partido, y bueno, pero ¿qué dice la ciudadanía? Porque al fin de cuentas la ciudadanía es la que va a torcer la balanza hacia un lado o hacia el otro lado, poniéndote vos en la línea del medio. ¿Cuál es tu percepción? A ver, ¿cómo te va? Hola Bruno, bueno, contento hermano, yo vengo acá a saludarte y este espacio que me regalás Bruno para mí es demasiado importante por quien sos vos, en primer lugar, por lo que es tu programa, a tantas miles de gente que llegamos en forma directa, y te cuento Bruno que yo estoy optimista, yo soy, bueno, yo soy un optimista siempre, siempre, en los peores momentos del Paraguay, de las crisis, y recuerdo cuando lo mataron al doctor Argaña, este era diputado nacional en aquel momento, y bueno, echamos un gobierno de 54% del electorado lo había votado 7 meses antes, en el caso de Cuba Argaña. Hoy día, extrapolando un poco esa situación tan tirante, tan difícil, tan traumática para nuestra ciudadanía, hoy día veo de que hay muchas expectativas, hay muchas informaciones, contrainformaciones, hoy se utilizan los medios, tiktokers, publicidades, los medios de prensa, desgraciadamente, perdieron su esencia de informar, porque cada... Perdieron su credibilidad, yo pienso. Perdieron su credibilidad, porque cada medio juega el partido que les interesa. Su partido, sí. Sí, desgraciadamente. Es que cuando la verdad se convirtió en negocio, entonces dejó de ser un artículo de lujo para la prensa, y el vil metal se señoreó en los medios de prensa, desgraciadamente, con excepciones, como el caso tuyo, por ejemplo. Gracias. En fin, yo creo que estamos bien, Bruno, hay una gran expectativa de voto para Santiago Peña, el candidato del partido, que no es porque sea de mi partido, yo pienso en primer lugar, antes que como colorado, pienso como paraguayo, yo tengo ocho hijos, diez nietos, a quienes amo, obviamente, y pienso en el futuro de ellos, en el futuro de mi país. Esto tiene y lleva de la mano un administrador que va a administrar los bienes de la República con un poder legislativo mejorado, con mayor calidad, donde estamos gente que piensa más en su país que en su bolsillo, que en las prebendas, que en los cargos, que en los negociados. Ese es mi caso en particular, Bruno. Yo renuncio a todos mis privilegios porque, preocupado por mi país, vine, porque creo que un granito de arena en la gran montaña que nos falta poder aportar. Y Santiago Peña es un lujo, es un lujo como persona, como técnico, como funcionario público, no tiene ningún solo hecho de corrupción en toda su vida, es una persona capaz, es una persona que demostró con gestión, no con discurso, con gestión, de que realmente puede darnos días mejores a todos los paraguayos. Me llamó la atención en un comentario que hiciste justamente respecto a describir a Santiago Peña, que te sorprendiste cuando allá en Qatar o en esos países ahí de Medio Oriente, lo presentaste ante ciertos señores muy importantes de la economía, y quedaste deslumbrado de cómo él se manifestó, con qué altura él, digamos, defendió al Paraguay y ese tipo de cosas. ¿Fue impactante eso para vos? Para mí fue impactante y ese fue el punto de inflexión en mi vida. Porque me di cuenta que la capacidad de Santiago, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, estamos hablando de gente que recibía en Harvard, estamos hablando de gente que maneja su presupuesto de trillones de dólares. Sentarse de igual a igual. Y de igual a igual Santi me sorprendió como en este conocimiento profundo de la economía mundial, de la economía de inversión que necesita nuestro país, de la creación de fuentes de trabajo. Yo le dije, Santi, yo soy el único senador que voy a traer inversión del mundo árabe al Paraguay. ¿Para qué? Para crear fuentes de trabajo, Bruno, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra juventud que está hoy un poco desesperanzada y con una crítica muy real y cierta a nuestros partidos tradicionales, Colorado, Liberal, Frente de Guazú. ¿Por qué? Porque el prevendarismo, la mediocridad de nuestra clase política, ha hecho que ellos tengan razón. Por eso es que cuando yo veo una crítica en los medios de prensa o algún joven que está en contra y quiere que se destruya todo, como es lo que propone Payo Cuba, yo comprendo, entiendo cómo está esa gente. Ahora, más allá de que muchos de los hechos mencionados son reales, como la corrupción imperante en el caso de Efraín Alegre, que robó ciento y pico de millones de dólares cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda y eso se estuvo ocultado durante tanto tiempo sin dar a luz. Y hoy parecería ser, no, esta es una campaña nada más política porque estamos a cinco días de las elecciones. Dinero de obras públicas. Dinero de obras públicas. Y eso no lo dice ni Barchini, ni Bruno Massi, ni Santi Peña. Lo dice la Contraloría General de la República. Y eso lo dijo ya hace siete años, o sea, no hoy. Entonces, creo que compararlo a Efraín con Santi Peña y o Payo Cubas es una diferencia abismal entre la capacidad, la trayectoria, la honestidad, la preparación. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, decimos los abogados. Cuando se le pregunta a una referente liberal muy perpicaz y muy particular en su postura siempre a la celeste amarilla, esta le dice ¿Qué trabaja tu candidato? ¿Qué hizo tu candidato? No, vive de su señora, dice. Imagínate, pongo un candidato a presidente de la República que viva de su señora. Para mí como hombre, no es que yo sea machista, ¿verdad? Todos trabajamos, todos aportamos a la casa. En mi caso, el de mi señora también. Pero yo, a mí no me gustaría que nadie me señale con el dedo a decir que yo vivo de mi señora. No, no, me parece deplorable esa actitud. Y yo no conozco ningún trabajo que haya hecho en su vida, Efraín Alegre. Más que vivir del erario público, de los sueldos, en nombre del partido. Fíjate cómo un partido... Bueno, él es abogado también. No sabía. Abogado. Ah, él es abogado. No conozco ningún caso que haya llevado nunca. Lo que sí sé es que el partido liberal, un partido que merece todo mi respeto por los hombres que han pasado por ahí, muchos de ellos, parientes tuyos, Bruno, a quienes conozco, quiero y respeto, admiro, como los Uyari. Gracias. Vos sabés que hoy tiene más de 50 demandas y embargos. ¿Qué pasó con esa administración de Efraín Alegre? Las falsificaciones de documentos, estamos hablando de robo... En un tiempo cortísimo, de año y medio, ¿verdad? Más o menos. Imagínate, poco, Bruno. Entonces, ¿cómo le vamos a dar nosotros el poder máximo de la República a una persona que tenga esa trayectoria, ese antecedente o ese prontuario? En un ministerio. No, sería tremendo. Y hay, creo que más de 30 ministerios. Por eso yo creo, Bruno, yo creo, Bruno, de que el pueblo paraguayo se va a expedir en la urna, la voz del pueblo, la voz de Dios. Ellos, la concertación o desconcertación, la bolsa de gato, esta que llaman concertación, tienen en cada mesa de tres miembros, dos son de ellos. Ah, sí. En cada junta cívica, el 90% de la junta cívica está presidida por gente de la concertación. O sea, si aún así nos reconocen el resultado, quiere decir que no son demócratas, quiere decir que no respetan a la voluntad del pueblo paraguayo. Bueno, esa, esa, perdóname, Lucho, esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque acá ya se nombraron ministros, hipotéticamente, y decretos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que están abriendo el paraguas como que, diciendo, nosotros vamos a tener la sartén por el mango a partir del 30 de abril. Eso es lo que me preocupa, esa crispación que ya se está gestando, y qué va a pasar si, si, si le sale la torta a un queso. O sea, si gana Santi y ellos se quedan con toda la imaginación, esa flor de piel que ya empiezan a gestar como una veracidad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué, qué, cuál, cuál va a ser? ¿Qué puede suceder en medio de la ciudadanía o con la ciudadanía, con el país, todo? Eso es lo que realmente, y te confieso, a mí me está preocupando. Bueno, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios y debe ser respetada. Nos guste o no nos guste el resultado, sea Santi, sea Pallo, sea el Alegre Este, nosotros vamos a respetar como demócratas la voluntad del pueblo paraguayo. Y entienda bien Efraín Alegre, que se está pergeñando alguna suerte de estrategia para ir en contra de la voluntad del pueblo soberano paraguayo, tiene que entender que va a encontrar un murallón en la ciudadanía paraguaya, no solamente colorada, que va a evitar que se desvirtúe y se, este, va a tarder la voluntad popular. Va a tarder, se dice, sí. Eso no va a ocurrir, está seguro que no va a ocurrir. Bueno, mira lo que dice acá Payo Cubas, si yo soy, porque se dice, o sea, hay voces, no sé si voces de la misma concertación, yo, si yo soy un satélite de Carte, Soledad Núñez es un planeta, dice. Paño, es mi amigo, mirá, espectacular, Paño, cuando... El candidato presidencial paraguayo, Cubas, despotricó contra quienes intentan sindicarlo como un satélite del cartismo y recordó la cercanía que hubo entre las postulantes. Hoy, a vicepresidenta de la concertación, Soledad Núñez, con el exmandatario colorado durante, creo que cuatro años, se fue ella la ministra ahí del gobierno de Carte, cuatro años fácilmente. En entrevista a una de las emisoras, acá Radiales, Payo Cubas, dijo, no entender y estar sinceramente confundido por los palos que viene sufriendo de parte de la concertación, siendo que según las encuestas liberales, Efraín Alegre supuestamente está primero, Santi Peña segundo, y él está último en votos colorados. Y me parece que está, es al revés la cosa, pero no tiene. Mira, bueno, yo lo conozco a Payo, Payo es un amigo mío, tengo aprecio hacia él, no comparto obviamente su forma de hacer política, no me gusta la anarquía, el desorden, la falta de respeto a las autoridades, a las instituciones, pero yo le quito el sombrero a Payo como en corto tiempo ha hecho un campañón, al punto tal que todo esto que están atacando le los de la concertación a Payo, es porque Payo hoy está segundo. Y más allá de todo lo que se pueda decir, él sabe que es honesto. Es una persona honesta. Él es transparente. Y eso tiene para mí un valor súper latino. Él es honesto y transparente. Sí. Lo que quieran decir él, pero es un tipo sincero. Nadie puede decir que es un ladrón. Al igual que de Santi, nadie puede decir que Santi es un ladrón. Por eso hay quienes no tenemos techo de vidrio, Bruno. Hay quienes hemos cuidado la conducta en la vida, en la trayectoria. Por eso yo le digo al público, a la gente, al ciudadano, miren lo que he hecho desde que nací hasta que hoy, que estoy hablando acá en las cámaras con mi amigo Bruno Massi. Y ahí van a saber la gestión, la honestidad, el patriotismo que yo valoro en Santiago, que valoro en Payo Cubas, es lo que tiene que ser premiado. ¿Cómo lo describirías a Santiago? Pero así, digamos, honestamente, utilizando ese término tan en boga hoy, porque todo el mundo apela a la honestidad, porque eso es lo que necesitamos hoy. Honestidad, para como sea, aunque sea a cuentagotas. ¿Cómo lo describís, o mejor dicho, te reformulo la consulta. Él si logra llegar a ser presidente va a estar maniatado por X razones, sabemos eso, por cómo está la economía interna, lo que se debe afuera, el poco dinero que se tendría para que él tenga un juego de cintura. ¿Cómo va a salir airoso de eso? Y si da un paso en falso, le van a caer encima, ¿verdad? ¿Cómo vos te aventurarías a dar una solución, puede ser también, o una manera, digamos, diplomática o gravitante, profesional, del desempeño que él tendría con todo esto en contra que tiene? El que sea, puede ser él o cualquiera de los que suba, va a tener exactamente la misma historia en contra, ¿verdad? La parte económica, financiera, todo lo que se sabe. ¿Cómo él puede sortear eso? Bueno, en primer lugar lo voy a describir, Bruno. Santi es una persona muy sencilla, muy honesta, un padre de familia excelente. Le conozco a Leticia, a su señora, a sus hijos, tiene una familia maravillosa. Es un hombre de una gran preparación, conocimiento a nivel internacional de lo que está pasando en el mundo, de la macro y microeconomía. Es un piloto de tormenta, es un piloto de tormenta. No piense que él va a estar atado a las órdenes ni de Horacio, ni de alguna autoridad extrapoder. Santiago tiene la suficiente capacidad, conocimiento y liderazgo como para hacer lo que tiene que hacer, que es lo que necesita el Paraguay. Obviamente no van a ser tiempos difíciles, no van a ser tiempos fáciles. Está complicada la situación financiera en nuestro país. Estamos con una ciudadanía que no llega a fin de mes, con un costo de la canasta básica familiar que se ha extrapolado al punto tal que el sueldo básico hoy no alcanza. Estamos con un combustible demasiado alto. Estamos con una tarifa de luz demasiado alta, siendo un gran productor de energía en nuestro país. En fin, una deuda externa que hay que pagar los servicios de la deuda. También, no es fácil, pero yo confío y tengo plena fe que desde el Parlamento, porque este no es solamente Santiago Peña, Santiago Peña no es un mago, es un hombre paraguayo que quiere gobernar nuestro país, que quiere darle mejores días al paraguayo. Va a necesitar el apoyo del Parlamento donde está el Poder Real. Acuérdate, Bruno, que la ley más importante que se aprueba cada año es el presupuesto general de gastos de la nación. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente patriotas para que ese presupuesto sea ejecutado en forma transparente, que sea ejecutado de la mejor manera, que se gaste mejor. Y la oposición, que es el Partido Liberal, no tiene que ser cómplice del gobierno, no. La oposición debe controlar, fiscalizar, denunciar, actuar cuando algún titular del Ejecutivo o algún ministro no esté haciendo. Lo que no se puede hacer es oposición y gobierno al mismo tiempo. Como lastimosamente ocurrió con el equipo de Efraín Alegre, el equipo de Ciremas y el equipo de toda esta gente que ha sido supuestamente oposición, pero han sido parte del gobierno de Mario Audo Benítez. Pero esa cantidad de dinero año del presupuesto es elevadísima la cantidad. 15 mil millones de dólares. ¿Por qué tanto? Porque eso va de la mano con el monto que Paraguay debe a organismos internacionales también. 15 mil millones de dólares. Increíble. ¿Por qué tanto dinero, querido Ángel Ramón Barchini, se destina a gastar, ya sea pagando sueldos, sosteniendo un estado elefantiásico, digamos? Tenemos que ajustarnos el cinto nosotros. Estamos pasando mal en ese aspecto. Mira, en primer lugar, tenemos que ser un gobierno austero. Tenemos que entender y comprender que este estado elefantiásico, como decís bien, no nos sirve. Este estado es una máquina de impedir. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que un escribano? Bueno, vos querés vender tu propiedad. Tardás un mes y todavía no está el título de transferencia. Imagínate cómo vos trancás la economía con un pequeño detalle. Pero más de un mes. Hay un inversor que quiere venir del mundo árabe, quiere poner 100 millones de dólares para una industria, un proyecto de desarrollo para nuestro país. No se puede transferir porque la transferencia debe ser controlada, fiscalizada por el gobierno americano. Pero, claro, el famoso sweet coat, que cobra miles de millones de dólares al día. El famoso sweet coat. Bueno, tenemos que definir una política de apertura en nuestro país, donde el Paraguay tiene que tener una política proyectada a 30 años de lo que va a ser nuestro país en tema de inversión, en tema de educación. La mayor inversión, y yo voy a defender eso como legislador, como senador, es la educación. Estos chicos hoy tienen 5, 7, 8 años. Ese es nuestro futuro. Esto no va a cambiar del día a la noche. No hay mago que pueda cambiar esto. ¿La injerencia de Estados Unidos es muy fuerte acá? Lastimosamente sí. ¿Y decide la suerte nuestra, Washington, digamos, a través de...? Mira, yo no creo que decida la suerte nuestra, pero tiene una gran influencia. Tiene una gran influencia. Yo estoy enamorado de los Estados Unidos. He vivido mucho tiempo allá. Ha ido, he tenido cuenta corriente, autos, departamentos allá en los Estados Unidos. Yo soy un enamorado del pueblo americano. No así de su gobierno, que hoy viene a involucrarse en cuestiones internas, violando la propia, el Acuerdo de Viena, el artículo 42 del año 1961, expresamente establece que ningún embajador puede involucrarse en cuestiones internas en el país ante el cual desarrolla sus gestiones. Acá se ha violado, pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Hubo injerencia entonces acá? Totalmente, totalmente. Y yo no lo escuché a ningún político de la oposición. Le escuché una voz muy liviana a la iglesia, a la prensa. Esto es una violación aviesa al derecho internacional público y a nuestra propia constitución. Y solamente en Paraguay pasa. Solamente en Paraguay. ¿Y en los otros países? ¿Por qué pasa solamente en Paraguay? Porque acá se le permite. Claro. Si yo hubiera sido el canciller o el presidente de la república, que es el que dirige las relaciones diplomáticas por la constitución. ¿Cómo hubiera actuado? ¿Cómo hubiera actuado? Convoco al embajador y digo, mire, usted se está extrapolando, presénteme en las pruebas, en 24 horas usted es declarada persona no grata y tiene que salir del Paraguay. ¿Directamente? Pero claro, eso significa actuar con firmeza, con patriotismo y defender nuestra autonomía, soberanía jurídica. Yo te hablo como profesor de Derecho Internacional Público, Bruno. Bueno, pero querido Lucho, ¿y cómo ustedes como colorados, vamos al terreno político porque tenemos cinco días o cuatro días que todavía podemos hacer o se pueden hacer gestiones como para convocar a la gente, ¿cómo estarían actuando o están actuando los colorados para convencer a los no colorados para que voten por, en este caso, por Santi Peña o también por Ángel Ramón Barchini al Senado, por ejemplo? Mira, yo te digo, Bruno, siempre insisto en que miremos la gestión que ha hecho Barchini, que ha hecho Santi Peña, que han hecho los liberales que merecen el respaldo y el respeto de su pueblo, que merecen el respaldo de la gente honesta que quiera al Paraguay, porque más allá del resultado del próximo 30, el próximo domingo, Bruno, todos somos paraguayos. Claro, por supuesto. Y si a Santi Peña le va bien, o a Payo Cuba le va bien, o a Efraín Alegre le va bien, o a Chilaver, o al ex canciller, a todos nos va a ir mejor. A todos nos va a ir mejor. Entonces, respetemos la regla de juego, el que gane tiene que tener el apoyo de la ciudadanía, démosle un cheque de confianza por tres, cuatro meses, para ver si empieza realmente el cambio que necesita el país. Yo como parlamentario les voy a asegurar de que voy a controlar la ejecución del presupuesto y la inversión, sea colorado, sea liberal o sea el que sea. A mí, yo no tengo patrón. Mi patrón es Dios y el pueblo paraguayo. Bueno, y esa ausencia, supongamos que ya estés ahí en la cámara alta, esa ausencia en las convocatorias en el Senado, la ausencia en las convocatorias, debe castigarse porque la gente como que toma a la chacota. Ser funcionario, cobrando su sueldo y su salario y todas las prerrogativas, va un día y cinco o cinco días no va y asiste y no como si fuera una cuestión aleatoria la historia. Se debe castigar a esa gente que no asiste. Se debe echarlos a patada, un sumario y afuera. No puede ser que el dinero del pueblo, que con tanto esfuerzo pagamos nuestros tributos, esté malversándose de esa manera, sobre testo de una claque política, la que sea, inclusive la de mi partido. Aquellos funcionarios que no cumplen con su tarea, tienen que ser sumariados y echados de su lugar de trabajo, que vayan al sector público, que vayan, perdón, al sector privado, a crear nuevas empresas, pero que no se metan en la estructura gubernamental que tanto necesita de gestión. Y de gestión y bueno, y llegar a las metas que anhelamos. Por ejemplo, hoy día que un senador no asiste a la sesión, ya es casi imposible porque podemos estar presentes físicamente o a través de vía telemática. O sea, no existe excusa alguna para que un senador, un diputado, no esté presente opinando, votando y accionando desde el Parlamento. El sueldo de diputado y senador es un buen sueldo y obviamente eso tiene que ser respetado y honrado por el legislador. Así que... Ya que estás hablando, mencionate lo del sueldo. Haciendo una rápida visión de cómo funcionan los poderes del Estado en el sentido de lo que percibe la gente que compone esos poderes. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenés estos miembros de la Corte Suprema que llegaron a un consenso hecho por ellos mismos de que pueden estar ahí hasta los 75 años, por ejemplo, incolumemente, por un lado. Por otro lado, el Poder Legislativo tiene a sus miembros que pueden ser reelegidos por 20, 25 y 30 años como si nada. Bueno, tienen esa facultad, esa libertad. Y tenemos a un Ejecutivo que, si hace bien su trabajo, trabaja cinco años. Si hace su trabajo con miras a, digamos, a potenciar su sector político para otras historias posteriores, trabaja tres años porque el primer año es también una cuestión política al ingresar este presidente. El presidente nuevo y el último también ya está con miras a ver qué va a hacer después o cuál es la suerte que va a correr él con su facción política, digamos, respectiva. ¿Por qué el presidente no puede, si hace bien su trabajo, ser reelecto, así como los del Senado, diputados y los que están allá en el Poder Judicial? Es una consulta que te la hago porque vos pasaste por todos los estamentos habidos y por haber. ¿Por qué solamente cinco años puede tener cinco años? Tres de esos cinco son los que van a realmente ser destinados al trabajo en sí, ¿verdad? Lo otro ya es cuestión política, te estuve diciendo. ¿Por qué solamente cinco años el presidente y ganando un sueldo percibiendo de 35 millones de guaraníes y él maneja millones de dólares, por ejemplo? Por supuesto que no hay una incongruencia, entonces le obliga eso a meter hasta la mano en la lata porque es como acá es costumbre en todas partes, ¿verdad? Se cuece nada, pero ¿por qué no darle la chance a un jefe de Estado de que pueda brindarnos mejor andamiaje para todos y hace bien su trabajo con sus colaboradores por otros cinco años? ¿Por qué solamente se le otorga esa facultad a la gente del Poder Judicial o a la gente del Poder Legislativo? Bueno, esa es una incongruencia grande que tiene nuestra Constitución Nacional la que yo estoy convencido se redactó mirando el retrovisor. Sí, en el 92. No mirando el futuro. Ah, el retrovisor. Hoy día yo considero, Bruno, y estimada radio y teleaudiencia, de que ya están dadas las condiciones para modificar nuestra Constitución. Premiar al presidente que ha hecho una buena gestión. Honrar a los ministros que han cumplido con el Poder Ejecutivo, a los parlamentarios como se nos honra votándonos nuevamente. ¿Por qué no al presidente de la República? Es un castigo innecesario por lo que ocurrió en la época de Stroessner y hoy día eso ha quedado totalmente defasado. Necesitamos poder modificar, perdón, la Constitución Nacional, modificar unas estructuras de gigantismo total que nos cuestan miles de millones de guaraníes al año, al mes, manteniendo estructuras que ya no nos sirven, que han quedado vetustas, que no son solución. Y tenemos que invertir, reitero, esa plata que se quita a las gobernaciones, a los miembros de la Junta Departamental, a la clase política, a un montón de ministerios y viceministerios que no tienen sentido de existir. Por supuesto. Tenemos más de 30 ministros. Una locura. Esa plata es invertir en la educación de nuestro hijo. En la educación de nuestro hijo. Eso es lo que va a cambiar. Y, obviamente, darle un fuerte poder de independencia al Poder Judicial, que está hoy muy subyugado y sujeto a la clase política, donde el juez, desgraciadamente, no puede juzgar con la suficiente valentía. Desgraciadamente, yo he sido juez en épocas mucho más difíciles. Y cuando el juez tenga miedo, la sociedad debe temblar. Eso es lo que ocurre. Entonces, hay que darle autonomía al Poder Judicial. Hay que darle autonomía y que la justicia actúe sin mirar a quién con la misma dureza y la misma firmeza. Para eso, debemos modificar el tema de la elección de los magistrados, de los ministros de la Corte. Las gobernaciones deben ser dejadas de lado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hacemos la descentralización de nuestro país a través de la intendencia, que deben estar controlados. Eso. Invertir en la educación de nuestro hijo. Desarrollar, pensar más allá del Mercosur. Miremos Asia, Middle East. Miremos un poco la inversión que puede venir. No vendamos más ni exportemos nuestro producto de materia prima, que exportamos a 100 dólares de la tonelada y la terminamos comprando. El producto terminaba a 500 dólares. En fin, hay mucho por hacer, Bruno. Yo tengo fe y esperanza, querido Bruno, de que el pueblo paraguayo sabe muy bien, no es tonto, y sabe que el mejor candidato, la mejor persona, el mejor proyecto político está dentro del Partido Colorado en la mano de Santiago Peña. Dice que en 76 años perdió una sola vez el Partido Colorado. ¿Por qué perdió? ¿Vos sabés? No, decime. Le robaron la interna a Luis Alberto Castiglioni, ni que a Norbert de Frutos se encargó de posicionar que supuestamente ganó Blanca Velar, una buena señora, entre paréntesis, y el pueblo no le perdonó. Luis Castiglioni no se subió al escenario, no hubo el abrazo republicano y así nos fue. ¿Y ahora cómo va a existir ese abrazo republicano? De hecho existe, de hecho el Partido Colorado está totalmente unido. Si bien es cierto, Mario Audo Benítez no ha aparecido en ningún acto, yo creo que inteligentemente lo está haciendo. el rechazo y el describimiento que tiene hoy Mario es muy alto, entonces mejor que no se suba al escenario, ni que tampoco financie a la posición, como me han llegado comentarios que está haciendo, pero el Partido Colorado está unido, el Partido Colorado está identificado con la paraguayidad misma, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro obrero, nuestro campesino, que es la mayoría del pueblo paraguayo, Bruno, nos va a acompañar, Santiago va a ser presidente del Paraguay el próximo domingo, Payo va a salir segundo y Efraín Alegre va a seguir, yo creo que siendo candidato de la concertación dentro de cinco años. Su tercer... El cuarto. El cuarto. El próximo periodo va a ser el cuarto. Pero ahora, hoy es su tercera postulación a la presidencia. Sí, sí, él va a ser ya jubilado como candidato. Decime, tú lo has dicho, consensuar, supongamos que se llegue, que ustedes lleguen, que Santi Peña sea el presidente, pero hay que hacer un pacto grande consensuando todos los, con todos los sectores políticos, porque hay que hacer un pacto político, social, económico, porque así no podemos seguir, querido Ángel Ramón Barchini. Yo creo que inteligentemente hay que luego del 30 o luego del 15 de agosto, en este caso, oficialmente, acercarse o hacer que vengan hasta el Palacio de López todos los representantes de la política del país sentarse en una mesa y empezar a barajar posibilidades nuevas. No después del 15, después del 30. Después del 30. Al día siguiente, la primera semana de mayo, hay que llamarle a los líderes, hay que llamarle a los parlamentarios, pongamos una estrategia de respetar una proyección de Paraguay con política de Estado en tema de nuestras relaciones internacionales. Es fundamental. Es fundamental. En tema de la seguridad de nuestro país, en tema de la salud de nuestro país, la educación. En esos puntos, pongámonos de acuerdo, elaboremos juntos un proyecto de política de Estado que pueda ser extendido a 20, 30 años y todos los paraguayos cumplamos la clase política de nuestra tarea que gobierne con principio, doctrina y hombres del partido el que gana y el que pierde que nunca pierde todo que haga su labor fiscalizadora que denuncie que controle fiscalice y que acompañe los proyectos que tienen que ser beneficiosos para el Paraguay. Así tenemos que actuar en democracia si queremos ser un país respetado en el concierto de las naciones debemos ser un país serio debemos entender que mucho más que nuestras apetencias ambiciones personales está el pueblo paraguayo está el país entonces yo tengo fe de que este sistema de elección yo por ejemplo soy lista 1 opción 25 Bruno entonces yo pienso que la gente nos dijimos todavía que la gente va a saber distinguirnos Bruno con su apoyo lista 1 opción 25 Barrichini senador claro por supuesto así que espero tu voto Bruno por supuesto yo estoy seguro Bruno por el cariño me conoces bien por supuesto por supuesto querido Ángel Ramón Lucho Barrichini opción 25 lista 1 bueno o sea que Santi va a ser el presidente si Dios permite con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo Paraguay así va a ser y el Tribunal Superior de Justicia va a dar su veredicto a través del TREP de la manera más tranquila posible yo creo que sí y si se intenta subvertir el orden y si se intenta tratar de posicionar un resultado que no es van a haber problemas muy serios que lastimosamente pueden costar vida de paraguayos lastimosamente el pueblo colorado el pueblo paraguayo es un pueblo humilde sencillo pero cuidado no le toquemos la oreja al león cuidado bueno muchísimas gracias ya habíamos hablado antes de todo el éxito que tuvo el querido amigo Lucho allá en Catar y en los países vecinos allá porque él fue también embajador concurrente en en el Golfo Arabio Oman Kuwait Baharén Emiratos Árabes Unidos Saudi Arabia y bueno como esos países se desarrollan porque nosotros acá no podemos emular en parte por lo menos ese desarrollo ellos tienen un sistema de gobierno absolutamente una monarquía absoluta la palabra del rey o del emir es la palabra de Dios este obviamente nosotros tenemos otro otro sistema político pero yo siempre digo Bruno yo vengo del futuro quiero traer ese futuro al presente del Paraguay quiero traer inversión calidad de vida tecnología quiero traer a inversores del mundo árabe que es la gente más rica del planeta tierra del planeta tierra a invertir en lo que ellos necesitan seguridad alimenticia pero no te reitero no exportando nuestra materia prima no produciendo acá en el Paraguay ñandela paraguayo ñandeguapo anaco apelomita eso es lo que tenemos decirme y esta relación con Taiwán y con con Taiwán y o con China continental cuál sería tu visión como ya parlamentario digamos a ver porque estás ahí si te dan a elegir y si tenés que vos alzar la mano para votar por tal o cual China cuál sería tu respuesta bueno en primer lugar yo considero que el Paraguay no puede seguir excluido del comercio directo con la segunda economía del mundo que es China en primer lugar vamos a empezar por ahí entonces lo que yo haría y votaría y propondría es que iniciemos una relación intensa comercial e industrial con la República Popular de China independientemente como país soberano que somos nadie puede condicionarnos vamos a tener relaciones diplomáticas con uno o con otro esa es una una situación de que el Paraguay en relaciones internacionales te digo por experiencia Bruno no hay cariño no hay lealtad no hay amor o desamor hay intereses y acá nosotros tenemos que pensar siempre en el interés del Paraguay en el interés del paraguayo así que yo pienso que más temprano que tarde tenemos que analizar la posibilidad de abrir ese mercado para nuestros productos fíjate en Ciudad del Este y en todas las casas en Paraguay cuántos productos chinos tenemos en todo el Paraguay y cuántos productos paraguayos en Chile no puede ser esa simetría esa diferencia gigantesca gigantesca entonces algo tenemos con esa experiencia tuya y con esto cerramos como embajador creo que casi 8 años casi 8 años bueno no te gustaría manejar las relaciones internacionales de Paraguay Ángel Ramón Barchini mira el la experiencia podría ser una excelente canciller te agradezco mucho Bruno tu concepto yo quiero estar donde más voy a ayudar al Paraguay al pueblo paraguayo si es del congreso como presidente del congreso como un simple senador como miembro del consejo de la magistratura como canciller nacional donde me necesite mi país ahí me van a encontrar yo siempre digo Bruno y con esto terminamos a mi el cargo de senador un pelo de los pocos que me quedan me cambia yo le hago el cargo Bruno no es que el cargo me hace así que ya como canciller así como hiciste un gran trabajo como embarcador te agradezco Bruno esto está en boca de todos no solamente de un sector de la política sino todo el mundo sabe y corrobora y corroboró el éxito que has tenido que ha tenido Paraguay a través de tu gestión allá en Medio Oriente sobre todo salvamos muchas vidas en miles de paraguayos Bruno eso fue lo más destacable para mí importante bueno muchísimas gracias Ángel Ramón Barchini el querido Lucho éxito lista una opción 25 Barchini Senador gracias Bruno gracias por el espacio gracias por tu cariño por tu amistad que valoro y aprecio mucho Bruno y bueno al pueblo paraguayo vayan a votar elijan lo que ustedes consideren lo mejor el 30 por supuesto y saludo a tu hermano Arturo también vamos acá a la música Prince Purple Rain en la música en la música